Pasturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte Asturias verde de monte, tierra de minerales Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre Hambre de paz y horizontes, hambre Bajo la piel resacada, ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado, sin venas, para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte Sin verte Asturias del alma, hija de mi misma madre Dos veces dos ha tenido ocasión para jugarte La vida en una partida, y las dos, te las jugaste Quieran derivar ese árbol, de Asturias ya sin ramaje Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable Que cobre por toda España, cristándonos de coraje Mirando obreros del mundo, su silueta recorta seré 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 Lívida muerte cobarde, Prepara tu último salto, todo lo que Asturias está guardándote. Solo en la mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Solo en la mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Solo en la mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Solo en la mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola la mitad de la tierra, hija de mi misma madre